Y mira, precisamente en torno al tema de que algunas personas que pertenecieron al gabinete de Jaime Rodríguez Caldenón y que ahora representan al PAN para las siguientes elecciones y de los rumores de que pudiera declinar en favor de alguien más. La Razabal señaló que esos son rumores que orquestan otros candidatos. Escuchemos. Algunos de los que pertenecieron al gabinete de Jaime Rodríguez hoy van a la boleta, ya no siendo militantes panistas, pero sí representando al PAN. Fernando La Razabal ha sido mencionado por algunos como un probable no candidato del gobernador, obviamente, pero sí como alguien que en un momento dado podría declinar en favor de alguien. Esto, ¿qué decirle a la gente de eso? No, hombre, pues ese rumor lo trae. Mira, fíjate, cuando entré, primero decían La Razabal se va a ir con Clara. Luego, no, La Razabal se va a ir con el PRI. Luego, no, ¿ahora qué, Samuel? Voy a ganar la elección, no tengo duda. Ninguna duda que el 6 de junio vamos a ganar la elección. Falta más de la mitad de la campaña. Y esos rumores, pues los ponen los candidatos de manera perversa para enredar a la gente. Tú estás ganchado y muchos han de pensar que así va a ser. No se ganchen las encuestas que presentan todos los candidatos y muchos de los medios de comunicación son encuestas que tienen un fondo y un fin político.